Error de transmisión Que se vaya a caer en el celular A ver si no se me cae ahí Ya Vamos a ver hermanas Me voy a chingar en el mezcal Aquí está Arriba Al centro Me pongo Y que me den este Abrón A ver aquí Vamos a quitar en Facebook Pueden ser hermanas Aquí hagan Y aquí en Facebook Ya estamos aquí Ya se oye bien A ver Díganme aquí en Facebook Cómo está la transmisión Cómo está la transmisión Cómo se ve Hola 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 Me choca Que estoy aquí hermanas Pero no sé De dónde Se ve Se le bajó a todo esto Y hermanas Se baja esto O se sube No está abajo Y se oye cuando están ahí A ver Espérenme más Es que no entiendo Ay perdón Es que no entiendo esto Es que escuchan Cuánto menos mensajes Hermanas A ver Ya le puse ahí Tache al Al sonido Hermanas Es que se escucha todo Muy bien Ok Ya estamos entonces Vamos a chingarnos en el mezcal Llegando y compartiendo Aquí en Facebook Así todas a compartir Para que rápido suba También amargo esta madre No lo lee Tito No lo lee Claro que Hermanas Leo Tito Leo los tres lugares No estén de perras Hermanas ¿Sí? ¿De dónde eres? Soy de Apipirulco Guerrero Municipio de Cocula Vámonos adentro Te lo tomas O me lo tomo yo Ya me lo chingué Ya hermanas Hoy ¿Dónde andan? Ok Ahorita va Esos hijos de la chingada Hermanas Saqué a mis hijos Hermanas Pero andan hasta allá Se van hasta la quinta chingada A ver Se me lo van a chingar Entonces Vamos a enjuagar Hermanas La cazuela Para ya hacer el huevazo Y vamos A lavar unas manos Vamos a lavar unas manos ¿Sí? Vamos a lavar las manos Y vamos a lavarla esta Hermanas Permítanme Ahí está hermanas Ya fue la cazuelita Está limpia la cazuela Nomás es polvito Es polvo Lo que se le va a quitar Vamos a lavar Nuestras queridas Iguansanturas manos Hermanas Miren A ver unos tejijos De la chingada Ustedes Ya les dije Que no estaban para afuera Pinche manía Estaban en la calle Por eso Los encierro Se quita lo cabrón O del pescueso Ay hermanas De veras Tiene sed ¿Verdad? Mónenla los de agua Espérenme Espérenme Mónenla los de agua ¿Ahí agua? ¿Sí? Ah Ok O del pescueso Ay estos cabrones Hermanas Eso me salen Ya hermanas Ahora sí Vamos a empezar Ay hermanas Venga Dos hijos Del verbo Miren hermanos Aquí andan los hijos De la Tistorra Miren Allí anda el pinche botijón ¿Dónde que están Rebotijones? Están rebotijones Los hijos de la chingada De cuenta Están Háganse para allá ¿Qué quieren mis amores preciosos? Mis babies Ay mis amores preciosos Mis babies Mis amores ¿Qué andan haciendo? No anden de la calle Les apestan los hijos Muy gachos Ay que pirote De la chingada Hermanas Son bien cabrones Hermanas Saludo a mi hoy Saludo a mi hoy Me olió A Deana Rodríguez Hola mi amor Hermosos perros Gracias Gracias Hermanas Pues vamos a Ya hacer Hermoso Mi verdura hermanos A ellos les gusta la verdura Miren Les gusta la verdura A ellos No tengo que poner la dieta Ay Hijo de la chingada Me empedé Me mareé Hermano Me mareé Con migas Higas de la chingada Ay Ay Me permiten hijos Hijos de la guansontura Madre que tienen Que soy yo Háganse para ya Mis amores Pues ya vamos a batir El huevo hermanas Con siento horror y locuria Este es mezcal Y se me va a acabar Vamos a Batir el huevazo Ya hermanas Ajá Pero primero El chile guajillo Vamos a ponerme hermanas El chile guajillo Miren El chile guajillo hermanas El chile guajillo se pone y se agarra así Se pone y se agarra así Miren El chile guajillo hermanas Vienes para acá ¿Me da permiso hijos del pescuezo? Ay 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 Y ahorita Ya vamos a A hacer Los de los estos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ay Está bien fuerte Ahora papá Ay no Está bien fuertísimo Está bien fuertísimo Hay que mover muy Fieramente el pedorro Hermanas Muy caraqueñamente Lava los trastes Están limpios Perra Ay luego luego Todo el mundo se fija en eso No Están limpios los trastes Hermanas Nomás están polvosos Los tengo aquí alzados No es que los voy a lavar Nomás los he enjuagado con agüita Porque es polvo En si están limpios Los hay de pedras hermanas Los enjuago Muy caraqueñamente yo Después Ahora Lo voy a moler aquí Primero lo voy a hacer Haciendo Me lo voy a llevar De aquí Para después Aquí hermano Lo voy a hacer Quien es El chilazo hermanos El chilazo Segan compartiendo aquí en Facebook Hermanas No sean gachas No sean culeras hermanos Segan compartiendo A ver Exacto sus maridos Vamos a lavar el chilazo Vamos a lavarlo Vamos a lavarlo Vamos a lavarlo hermanos El chilazo Vamos a lavarlo Porque luego Porque luego no se quiere coser El chile Porque luego no se quiere coser Vamos a lavarlo Lo que se quiere coser El chile Hermanas Miren Ya para hermanos Que me siente Este es el chilazo Hermanas Se tiene que hacer Porque luego no se mueran Está con mis dientes Miren hermanos Miren 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 Tienen leche La tosada Los culeros Ya ni tomo yo eso Mira Ah no Amis Mueves la cola Y haces de comer Las dos cosas Obviamente Hermanas Hay que mueve el culito Del pelo Claro de huevo Sí Uy Mi papá Papá que canta Las meñanitas Estas son Le vale madre Estas son Le vale Joder hermanos Además Se te repite Lo que hablas Ay Es el pinche Facebook Hermanas Ay no Miren El internet Está para la chingada Hermanas Desde Villa Hidalgo Hasta Villa Hidalgo Hermoso Jalisco Villa Hidalgo Jalisco Hermanas Aquí en TikTok Hagan Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Villa esa cara Queña ¿Dónde vas a conectar El licuador No Ahí tengo luz Ahí tengo luz Ahí tengo donde conectarle Hermanas No crean que no Ahorita Me gran pendeja Pero no soy Me gran fruta Bueno si soy La verdad Ahora hermana ya está Hace un paro Si viene para acá Vamos a hacerle esto Hermanas Ya Ahí está Miren Lo que yo hago hermanas Y se lo hago muy carápeñamente Y hincapié Vamos a echarle aceite Al A la Este Pendeja me quemé A la Esta Para el huevazo Hermanos Para el huevazo Ya con el aceite Ahora hermanas Vamos a echarle Pedazo de cebolla Este cebolla no Acá Un pedazo de cebolla La de cebolla Hermanas Porque la cebolla Da un sabor Esquizo Acá Sí pero como es muy poquita Cebolla Vamos a quitarle el culo A esto Y vamos a echarle esto Que se dora bien Que es doradita Doradita la cebolla Hermanas Doradita Ahora hermanas Vamos a echarle Acá nada más Yo de hecho Ajo Ay hermanos Me mario el mezcal A la pendeja yo Me fui ayer a Petlanca Hermanas Me eché unos mezcalazos allá Y quiero mandar saludos A todos los de Petlanca Mis amigos que estuvieron conmigo ayer A la puñada de Betty Que es muy linda Betty Mi íntima amiga Betty Betty Villas Hermanas Que la quiero mucho A mi íntima amiga Arlet Arlet Guapisima A mi amiga Que la quiero mucho A este Obviamente son mis íntimas amigas Hermanas Si Si Le quiero mandar un mensaje Muy caraqueño A mi amiga A Busco lo que para mi íntima amiga Se llama Se llama este Betty Villas Hermanas Betty Por favor Hay mucho ajo Ya con ese Ahora hermanas Vamos a echarle sal ¿Dónde está la sal? Valiendo Madre Sal Sal hermanas Ay la cuchara Aquí está la cuchara Vamos a mover esto Que se dore Que se dore La 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 Esta madre La que Que se dore la Que se va a dolar Pues que la chingada Pendeja La sal La sal Hermanas Ya con esa sal Ya con esa sal Ahora hermanas Vamos a echarle agüita Y el agüita Hermanas Háganse a un lado Hijos del pescuezo Les digo que ustedes A veces por eso Ay hermanas Ya me pedé Ando mariadísima No se danle embarazo O ya pegó Aquel Agapito Hagan En la pantalla No hagan pegado Agapito Ya hermanas Nunca he comido Huevos así Ay hermanas Prepáratelos Riquísimos Bien Yo las he comido Aquí Ya 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 Ay no No puedo reírme No puedo reírme Acá me los saco Ya 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 No puedo No puedo hermanas No puedo A lo mejor Estoy variada hermanas Digo que el embarazo Me chingó Ya yo creo que ya Ya pegó Agapito Será que me metió El este El este El El garrafón Acá adentro Vamos a aprender Hermanas Ocho Que se muela Esa licuadora Que muele más Mi fundillo Remuele más Mi fundillo Que esa licuadora Ay hermanas No se Me salió bien Chafalona Esa licuadora Bien chafalona Remuele más Mi fundillo Que la licuadora La verdad Miren Miren La hija Tiene que estar Viendo ahorita Se está dorando Miren Miren La cebolla Miren la cebolla Se está dorando No se quema Se tiene que dorar Miren Ay Tiene que dorar Tiene que dorar No se quema La cebolla La cebolla Son aquí Tiene que dorar Miren 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 Entonces Ahora Hermanas Me está Tiene que dorar Yo ando Mariada Me empede Con el mezcal Tiene que dorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Más de lo que yo quisiera Una chinga cuando los huevos van Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ay, quédense la chingada! Ahí son Uno, dos, tres Cuatro Cuatro Y tres Con eso van ocho ¡Ach, chingame! Y dos, cuatro, seis ¡Ajá! Y ponete un kilo, hermanas No empayamos en el horario Bueno, hermanas Ya está el huevazo Ahora, hermanas le echamos sal al huevo sal al gusto ya está la sal ahora vamos a mover esto se quemó la esa miren miren con los huevos adentro, con los bajitos para que vas a con los perotes y están cortando bajes están cortando bajes y están cortando bajes miren están cortando bajes ya están cortando guajes mejor más ay chico la chingada te voy a quitar cinta hermanos uy que la chingada no se puede destapar esta madre ya está hermanos ahora está batidísimo el huevo hermanos con cierto furor y locura le echamos el huevo con los guajes adentro con guajitos ahora vamos a esperar que se haga la torta hermanos se esperan que se cosa miren mi papá ya está ascendiendo a la escalera ya que mucho suerte vamos a esperar que se haga la torta ahorita venimos y le empezamos a mover miren mi papá ay miren parando el culo miren y el sopilote cortando guajes hermanas los guajes no vaya a caer no se vaya a caer no no pasa nada hermanas ese es de ese es de es de esponja bota el cielo chingada su bota miren mi papi hermanas allá de lo que cocina es como decir ah la cebolla la cebolla ya la saque hermana la cebolla miren mi papá hermanos ahí está la papá dando el culo hermanas miren los trabajadores hermanos miren como trabajan también sufridos miren acostados viendo celular es que trabajan mucho pobrecito los albañiles el maestro hermanos acostadote hermanos están reposando la comida y si ya almorzaron yo de pendeja que estoy acá miren el sopilote que está cortando el huevo que la chingada yo de pendeja miren mi hermana ay el huevazo pendeja el huevo ay no ah pensé que tu tata no el huevo se quema no por eso ven chinga corriendo aliente con hijo de pespezo de veras no creo que se enteren todas aquí pero todas quiero que le gritan le digo le digo allá así con señas ahí a la chingada todo quiere que le digan así hermanos ya ahorita ay no de veras el huevo a huevo ya gapito me encanta quieres qué es miren guajitos mira vas a pegar un taco vas a pegar un taco vas a pegar un taco no si mi amor si de pespeso me haces un jugo de naranja quieres un jugo de naranja a ver ven chupa los limones ay hermanos perdón hermanas perdón no queman los huevos no como los voy a quemar no no hermanas mi verdura mi verdura hermana esto porque tengo que hermana ya bajé de peso verdurísima esta es verdura para bajar los intuertos a ver muestra Gapito bien miren miren esto perdón miren esto miren cuando vayas para el baile nunca te pongas a llorar mira como baila mi pinata mi maquita es verdad mi maquita linda miren que cortante platícanle que cortante con cortes guajitos guajitos para machirito con huevo híjole van a salir corriendo los los ventosos barbas tienes tú en el ya papi ya pues ya no ya no eso para que comas ahorita ya sabe papi ya está ya puede ya está eso ya no hay chirito que hierba ya está papá ya está mi papá mi papá él es mi papá mamá papá y esta bola se te quitó aquí tiene una bola mi papá no pero la tenía oye ya si tiene una bola es que le pegó aquí le dio un patadón un burro papá ay cabrón aquí estoy más seguro ay ya ahorita si me ven igual me saludan me dicen hola hola me saludan vamos a ir mandado si me ven igual si no me ven no me saludan por favor vamos a echarle ya ay quiero que vean el huevo el huevo ya está hermanas díganle a tu huevito que no baile que no baile zapá dice miren hermanas ya ya está el huevito ahora si le echamos el chile rojo pero mucha gente no sé cómo le haga pero que luego tiene el huevito para que ay me maría hermanas ay el embarazo no sé ya ya está agarrando barriga esta mujer va a salir va a salir mi hijo corriendo va a salir corriendo un mojón con ojos y no corre de tu mamá un mojón con ojos toca a tu nieto toca a tu nieto toca a tu nieto toca a tu nieto no lo rechaces papá que es tu nieto bola de cagada no rechaces a su nieto hermanas mi mamá en Iguala ya llegó ya llegó hoy no me da tiempo ir al bala ¿cuántos años tienes? yo 18 yo 18 18 18 hermana 18 años la hermana sea un virgen y estrecha muy 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 pero muy estrecha demasiado hermana todo el mundo me dice cuando voy a la calle me gritan estrecha y yo volteo y digo ahí está porque te perdieron la cabeza ay mi papá hermana no dame chica ese hombre de veras hermanas ahora que me perdieron la cabeza miren 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 tienen que hervir el chile primero para que ya le eche agua yo tienen primero que sazonar hermanos no le echen agua luego luego que sazone que hierva que hierva poquito y ya le echan el agüita si le echan el agüita porque queda muy espeso entonces entonces se esperan si ven que les hace falta agua se esperan que esta madre sazone que esta madre sazone que la comida perdón hermanos ando muy boca suelta hoy si tiene que sazonar hermanos perdón ando muy boca suelta los en cada pata ay pulera tengo 18 hermanas 18 años ayer me preguntaron ¿cuántos años tienes? le digo 18 hermanas y virgen no te vas a sudar digas no Jamaica no te vas a sudar digo no Jamaica has mudado el virote no nunca dicen que esta vez bien feo eh me está dale unos foqui papá ven desde Uruguay ay hermanas es me es me ese prado tienes 47 tu fundillo que 47 culera ay no si la gente es bien culera hermanas que 47 47 años tengo tu fundillo no ay hermana discúlpame discúlpame yo nunca me gusta mentir sobre mi edad tengo 18 no me estén chingando no me estén chingando ya hermanas por favor estén de perras ahí me están acabando culeras 18 años es la verdad desde España hasta España tiene 57 tu fundillo también que es 57 estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos a ti despierta mi bien despierta mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan la luna ya se metió qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placería felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores en la piedra del bauticho cantaron los rigeñores con ángeles y flores tu frente voy a adornar por ser el día de tu santo te venimos a cantar ay mi hermano volaron cuatro palomas por toditas latidades por ser el día de tu santo te deseamos felicidades ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio levanten que de mañana mira que ya amaneció déjame que ve Triqui 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 ¿qué pasa gordo? nada ¿se va a vender? ahorita voy llegando ¿sí vendiste? algo más o menos no a la gran cosa pero hay más está bien hijo es mi hermano hermanas es más pequeño no falta otro ¿cuál hijo? José ah pues de mi papá ah sí de mi papá hermanas es más pequeño porque tengo más hermanos tengo otro que se llama José hermanas vive en Querétaro hermanas allá en Querétaro vive mi hermano José ¿sí? lo voy a contratar cuando gustes hermanas contrataciones a solo 800-420 ahí lo contratan hermanas él lleva su guitarra mi papá tiene su guitarra mi papá mi papá tiene ¿no tiene guitarra? ah sí tiene una guitarra hermanas yo voy a decir que para tener mejor las patas tiene tiene guitarra mi papá hermanas ya canta y toca la guitarra en la noche hermanas está con tocando la guitarra ¿va? si Víctor toca la trompeta ya te confundiste pero hermanas es que mi papá es un poco así no quisiera yo siempre chingando a una hermanos usted quiere mucho sí pues dale un beso a la mamá ay hermanas no lo hacía no espérate eso lo hacía no la dice ay hermanas y la trompuda esto ¿qué? es mi hermano hermanas ay no mientas señor dice ¿por qué no? bien directo ya va a estar esto ya va a estar la comida ya está el chilito que hierva papá ya está ¿de qué es? un guapo bien rico ay un saboroso ¿vas a almorzar? sí está bien ahorita aquí ya estoy ya vamos a almorzar bueno yo no voy a almorzar voy más que un taquito ando mis días hermanas esta pendeja regla que no se me acaba de terminar hermanas no la regla la regla ¿cuál regla? porque dice el titirico cuando estoy reglando tengo chorro así que está reglando que me que va a ver yo voy a callar ¿es carne de venado? sí miren hermanos de la impresión para que ustedes vean ay no mi papá hermanos me acaban sí sí miren no quiero mi papá toca la guitarra ¿verdad? sí de veras yo estoy jugando la guitarra hermanos toca muy perdisimamente la guitarra no toca la que hagan tap 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 vamos al medio billón acá en tiktok hermanas sí las cuatro mil doscientos que están conectadas aquí en tiktok están conectadas aquí también en facebook las cinco mil vayan compartiendo y dejen su like no sean culeras hermana nomás me ven aquí como pendeja yo y dejen su like hermanas hagan like like y las estrellas hermanas gracias por las que me pocas estrellas son muchas lo importante hermana no sean culeras si eres regla de la escuela culeras va a regla de la escuela no sean culeras no están acabando yo quiero comer vénganse para acá miren te acaba tu papá a ver si puede miren miren hermana ya está lleno el chilito miren ya hola los platos hijos para allá almorzar ay mi papá mi papá ay mi papá de veras la licuadora o la licuadora rocina dos fundillos una chingada de patachuecas mi compañera te tienes que reír con la tata ay no ando bien fregada hermana las uñas las uñas se quistan las uñas hermanos miren déjala ya te echaste tu mezcalito de mediodía ya pa' bichis es bien ronco si pero ay no creas que se quede me empedó me malví vamos a la chingada hermanas el mezcal de buenos días de la yuna me empedó hermanas licuadora ahorita pincelar hijo culera ay hermanas me empedó el mezcal yo pensé que se quitaba hermanas miren ya me nace mi barda hermanas gracias a dios ya ay no ya porque así a mis hijos los suelto y ya con portón y todo el pedo hermanas ya no se salen estos hijos de la chingada con confianza porque no se salen por allá miren miren van rezo los muchachos miren miren ¿dónde van hijos del pescuezo? vengan 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 hermanos vengan 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 hasta allá hasta allá oye dejaron la puerta van a poner la tranca allá si dejaste espacio para poner la tranca vea ajá van a poner aquí lo que se ya ahí está aquí aquí el portón primero y la que tienes atrás o que tenías esa es de la mina no es puerta esa está más chaponeada que mi fundillo hermanas la otra vez se cayó solita cuando estábamos aquí hermanos que pusimos la tranca ¿se acuerdan que mi tranca era así de la mina? sí, bien reforzado ¿ahí no? sí, no manches no son ni dos metros ya le pusiste este la varilla mi hermano salió el bañil el culero son cuatro meses bueno te hubieras puesto mejor este ¿cómo se llama? armex el maestro mi hermano mi hermano mi hermano se salió un montón de hueco mira mira mande vamos por esa parte ¿cuál da la hay? bien hermana ya van rápido los muchachos ya subieron gracias a Dios hermanas ya van rápido gracias a Dios hermanas ¿dónde vives? en España hermanas salió maestro tu hermano la verdad Brenda tu papá dónde está hermosa mi papá mi mamá anda igual hermanas bien me estás floreando yo no te van a ver el fundillo hermano ya no ya no un buen suspiro del alma ay hermanos hijos Lorena hernández tu fundillo qué patas de gallo culera ahora patas de gallo ¿cuál es patas de gallo culeras? aquí no tengo ni una arrulla ni patas de gallo nada 100% natural todo es natural puro colágeno puro ay y hermanas y ay hermanas miren a ver hazle la sonrisa colgate ah mamá corre dile que que no sonrisa colgate sonría la cámara sonría la cámara para que te vea salió la cámara ándale es una de las que nos pelen los dientes no quiere hermanas es que le faltan dos dientes acá y eso ay no quiere ay me estoy durando el huevo se quema no que se va a quemar ya están comiendo ellos está mudando el huevo ya ya voy el huevo hermanos ya lo sacaron ya están almorzando hoy 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 solo sabe tejido de la chingada ¿qué pasa? no te voy a comer ¿no vas a comer tú? sí yo más quiero un taquito come pues papi esos se llaman patos este es pato chiquito ahí se llaman patos para tu chiquito para tu gana vean pues ay no gracias hermanas que sea pato la planta quieres aprovecharte del joven igual tú aprovechame del joven no hermanas jamás yo soy virgen y estrecha voy a echar un taquito hermanas un taquito nada más porque se me antojó la verdad yo no me gusta mucho pero un taquito nada más con una tortilla hay en el que me pendejan tiene bajitos hermanos miren se acabó el hocico se acabó el hocico andres este gordo un tarro te voy a almorzar hay en caliente ay me la pete en la mano estoy almorzando baby ay no de verdad contigo mi amor díganme este gordo el pescado ellos tienen más limpia la boca que nadie porque comen puro alimento la verdad hermano mis hijos tienen su boca limpia pero muerde ay me la pete en la mano ay me la pete en la mano ay perdón de verdad tengo que lavar las manitas porque mi perrito me agarró las manos de verdad perdón hermanas ay no de veras perdón hermanas perdón ando muy desatada que que rajan tus perritos sepa la chingada tan refieros de la cara todo así así pero los amo los amo hermanas son como le dicen la punga punga como se llaman que reza son hijo estos como como y así puja así se ve concéntrame de la ay son enfermos así nacen ay ay hermanas tienen enfermedades pero no son niños así déjalo déjalo y denle malas y denle mmm 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 el agua de qué de capino de capino se los madrean ¿se los madrean esos perros? ¿eh? ¿se los madrean verdad? no oye te los ladran mmm perro no 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 es que duro su acostumbrada estuviera muy fuerte el güey se los quería desconocer mmm mmm ay mi cielo ahorita la tengo que comer mi amor ahí tengo su comida a usted mmm 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 ¿cuánto le vas a llevar el carro a Chicho? mmm 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 va bien fría el agua me va a chingar ay no la vera puedes acantar como café vamos mamila y yo mi madre ya ya morse te ves más bonita sin pintarle ya mi amor si a mi cielo ya 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 ay estos hijos de la chingada hermanas ahorita las doy a comer mi amor es amor eso ahorita ya tienen su comida miren vamos a tienen su comida hermanas no crean que no tienen su comida tienen su comida aquí tienen su comida ellos miren aquí está su comida hermanos no crean que chisme miren aquí tienen su comida ellos miren ahí tienen su comida mis hijos tienen su comida pero son cabrones ahorita a ver los voy a que coman porque híjoles que hiciste y esas motos ah bueno son de mis sobrinos las dos las otras motos son de ellos yo no tengo esas motos me rompo los hijos y con la chiquita me rompo los hijos me salgo de grande no y hermanas este hombre está muy enojado me está rugando mucho la cara no me está cerrando el ojo me está cerrando mucho el ojo hermanas hermanas ya estoy a punto de retirarme tengo cosas que hacer ya está papi ya está no me estás haciendo tu regadero ahí de que estás brinque brinque hijo el pescuezo mira 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 ay hermanas ya está ese huevito sácalo pa hermanas pues ya me tengo que retirar miren miren esas bellezas hermanas mi casa de ustedes aquí su casa de ustedes miren miren cuánta planta hermanas amo las plantas miren mucha planta hermanas miren 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 hermanas qué papi miren miren su casa de ustedes hermanas eh aquí su casa de ustedes hermanas cuando gusten venir sí cuando gusten venir sí así que las dejo hermanas se les va la cara queña y la acuerpada mujer miren ese sombrero me puse ayer miren ese sombrero me puse ayer ese sombrero me puse ayer miren ese sombrero me puse ayer vamos a la chingada miren ese sombrero me puse ayer hermanas Este sombrero ¿Sí? Este es lo que me puse ayer Y esta bolsísima Es la que me llevé ayer Allá Esta es la que me puse ayer ¿Sí? Así que hermanas Ay, yo me lo cagamos Con todo el respeto que se merecen Sebasta Virginal y hermosa Y estrechísima mujer Cuando gusten, aquí eres bienvenida Martis Natalia, bienvenida Súper hermosa gracia Las chanclas de Cristian Dior Clara Las amo y que Dios me las bendiga Y recuerda Consejo del día de hoy Que te valga madre lo que te diga la gente Si dicen que no te ves bien Te ves mal, te boteas Te valga madre Tú Ponte lo que te haga sentir cómoda Que lo demás te valga 3 kilómetros de reata Te amo baby Las amo Chao marichas Bye Ay hermanos Ay, llegamos a medio millón Ay, llegamos a medio millón Bye, bye Ay hermanos, aquí, aquí, aquí Chao marichas Bye, bye 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 Bye